Desde esta semana, el Hospital Dr. Gustavo Domínguez ha trasladado su contingente médico y equipamiento al Hospital Santo Domingo para atender a los usuarios de emergencia en las especialidades de ginecología, obstetricia, cirugía, traumatología, hospitalización de medicina interna y pediatría, y programas vulnerables como hemofilia y clínica de VIH. Los pacientes que pertenezcan a estos programas deben retirar su medicación en las instalaciones del Hospital Santo Domingo.